La policía encontró a la chiquitita abandonada en un campo lleno de basura y de escombros. Su llanto desconsolado la salvó, pues gracias a eso fue que estos agentes que pasaban por allí la descubrieron. La pequeña de un año había desaparecido junto con su abuelita y la ven. A ella la hallaron muerta en otro campo el fin de semana. El padre de la niña que vive en Estados Unidos regresó de inmediato a México para reencontrarse con ella. No hay palabras para explicarle la desesperación, el miedo, la frustración, el coraje. Pero vuelvo a reiterar, hoy es dicha felicidad porque nuestra hija volvió a nacer. El padre también dijo que planea quedarse en México para hacerse cargo de la bebé. Si las familias migrantes... Si las familias migrantes...